Hola, ¿qué tal amigos? Esta tarde nos encontramos acompañados con Olivia Medina, Team Master de México y Olivia tiene pues una noticia muy importante que damos relacionada a uno de los temas que han tomado importancia en estos días en México. Olivia, ¿cómo estás? Muy bien, Natana, ¿tú? Muy bien, como siempre es un placer saludarte, tengo pues el gusto de conocer tu labor como Team Master, conocer el gran trabajo que has hecho con EuroT, el gran corazón que tienen también porque bueno en particular me ha tocado a mí en el Abierto Mexicano de Diseño contar con tu participación en diferentes proyectos de ayuda y bueno siempre estás apoyando no solo la cultura del té sino también todo lo que se pueda. Sí, claro, esa es la idea, apoyar a nuestra gente y nuestro México, ¿no? Que aquí estamos. Y nuestro México. Creo que como mexicanos en este momento pues han sucedido bastantes situaciones que nos han unido y han cambiado un poco el panorama. Hoy aquí justamente tenemos este periódico que va a abrir el panorama de lo que vamos a hablar y tengo aquí Evidencia, Sismo Olvido en Tláhuac, hoy 31 de octubre de 2017. Cuéntame sobre esto, Olivia, sé que hay una historia detrás. Sí, fíjate que nosotros estamos justo en Tláhuac, nuestra oficina, nuestra casa matriz está en Tláhuac y nos dimos cuenta que hay muchísimo daño en la delegación y específicamente en la colonia del Mar que está muy cerca de donde nosotros nos encontramos. Justo en el periódico estaba viendo que hay 250 grietas en las calles y hay más de 4,087 casas dañadas y bueno, a raíz de lo del temblor nos dimos a la tarea de idear algo para ayudar, ¿no? No sabíamos específicamente Tláhuac, pero cuando nos dimos cuenta de todas las calles que estaban cerradas y tanta, tanto desorden y tanta tragedia ahí cerca de nosotros, dijimos ¿para qué nos vamos más lejos, no? Podemos ayudar aquí cerca. Y así fue como surgió esta iniciativa de la que vamos a platicar. Hay un punto muy interesante en esto porque el 19 de septiembre de 2017, ante este sismo que cimbró la excesión mucha gente, tocó las fibras más sensibles de México y permitió que mucha gente pues se uniera y sacara lo mejor, muchos respondimos a la emergencia. Se da muy buena fuente y voy a compartirla al público, Olivia, que Euroté estuvo participando en la emergencia con madera, con polines y respondiendo igual que muchísima gente con lo que tenía en la mano. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, justo cuando después de, uno o dos días después del temblor nos dimos cuenta que Morelos estaba muy dañado, que necesitaban polines. Nosotros al hacer todos los estuches de madera que tú ya conoces, Euroté. Tenemos bastante madera, bastante flip-fly, mucho material que podía usarse ya, tornillos, ya sabes, mantas, bueno, muchísimas poleas, muchas cosas que mi esposo me dijo, sabes que todo esto sirve para reconstruir. Y lo mandamos a Morelos en el momento, juntamos entre todos los empleados de Euroté que somos ya 50, muy lindos todos, en la medida de sus posibilidades, nos donaron cosas, bueno, donaron cosas para que las lleváramos y mandamos camionetas a donar, pues que se fueran a Oaxaca, que se fueran a Morelos, etc. Pero vimos que eso no era suficiente. Y hoy en día, pues ya estamos en octubre, está finalizando este mes, ha pasado un tiempo, pues el estado de alerta o de emergencia no deja de requerir apoyo. Aunque evidentemente hay cosas que no son urgentes, como en aquel momento del desastre, se va a requerir un gran trabajo en muchas partes que no fueron mencionadas o de las cuales no se tiene mucha información, como ese ya está encabezado, pues el olvido en Tláhuac. Y sé que tienes un plan, Olivia, padrísimo, con arte, con amor, con dedicación y con toda la magia que Euroté tiene, pues para sumarse a apoyar a quien lo necesita. Y es lo que quiero que nos compartas, por favor. Sí, pues mira, hicimos esta lata conmemorativa, que mira, te la muestro, en compañía con nuestro amigo pintor Renica, además, que le pedí a él que nos hiciera algo sin darle ninguna idea, sino simplemente, oye, ¿qué podemos hacer que sea como conmemorativo de esta tragedia que tuvimos, pero que nos dé esperanza y que nos ayude a recaudar fondos para ayudar justo a la delegación Tláhuac. Y él hizo esta pintura muy linda que es en la lata, que la llenamos, bueno, ahorita te platico de la pintura, pero bueno, la llenamos de una tizana herbal que se llama Roigos Sweet Dreams. Y Sweet Dreams porque tiene, si te fijas, estrellitas y lunitas en forma de dulces. Y la idea es que la gente, pues, al tomar esta tizana te ayude a dormir porque no tiene teína y tú sabes que la teína, pues, nos da energía y nos da a lo mejor el sueño. Esta no tiene nada de teína. Pero además las estrellitas y las lunas, pues, son para que soñemos con un México mejor, ¿no? Y con un México en el que nos podemos ayudar todos y podemos salir adelante. Y de la pintura, pues, te puedo platicar que son tres, son puños levantados en alto, que bueno, son los símbolos hábitat de la esperanza. Y cada puño tiene un guante diferente. Un guante es de la cruz roja, otro guante es de rescatista y otro guante es de la remoción de escombros de civiles, ¿no? Son guantes diferentes. Y esto lo pintó Remy porque él lo vivió en carne propia. O sea, él estaba en la condesa justo cuando el temblor, el ayuno a la remoción de escombros, o sea, entonces lo vio muy de cerca. Y bueno, lo hizo muy lindo, ya ves, como acuarela. Sí. Entonces, nos remite a, pues sí, a la tragedia, pero también a la esperanza de que podemos salir adelante. Y pues le pusimos en lata Fuerza México, ¿no? Como sabemos que está la... El hashtag. El hashtag de Puerto México, que es como la tendencia de, pues, vamos a ayudar. Le vamos a ayudar y le vamos a alzar el puño. Para toda la gente que lo vivió, como bien mencionó Olivia, y estuvo todo aquella tarde y la madrugada en los lugares de desastre, pues recordarán que un puño levantado significaba que había vida, que había que guardar silencio, porque había que escuchar de dónde venía la voz, de dónde venía aquel ruido, y se convirtió justamente en la esperanza. Parte fundamental de la creación de esta lata es el arte, y sé que detrás, pues, de estas hermosas ilustraciones, hay un artista que tiene una historia entrañable con Neuroté. Así es, Remy Cárdenas es nuestro amigo que nos va a platicar de dónde surgió la inspiración para estos puños. Hola, yo soy Remy Cárdenas. Es un placer poder participar con Neuroté en este proyecto. Yo me agregué de la ilustración en esta lata, y me inspiré, pues, en este puño de la esperanza que ahora todos conocemos. Y, pues, los invito a que participen en este proyecto junto con nosotros para poder reconstruir nuestra ciudad. ¡Fuerza México! Y, Olivia, bueno, pues, a mí me gustaría, pues, también nos detalles más en qué momento te viene la idea de crear esto que es hermoso, y que también me digas de qué manera la gente va a poder sumarse a apoyar esta lata de Rooibos Sweet Dreams con Fuerza México. Te voy a dar primero para que pruebes, si te parece bien. Perfecto. Para que sigamos platicando. Pues, mira, la idea es recaudar fondos con la venta de la lata, que se va a vender a un precio igual en todos lados, junto con los aliados que vamos a encontrar, que estoy segura que vamos a encontrar muchos, de dueños de cafetería o de tiendas deli o donde quieran venderla. La idea es que ellos se las vendan al mismo precio que ellos la van a vender y así ellos también están donando su utilidad o su, incluso su lugar, su espacio, su trabajo. Y la vamos a vender a un precio muy, pues, para mí, muy adecuado, muy económico, que son 150 pesos. Y las utilidades de toda la lata se van a ir a comprar material de construcción para casas específicas y familias específicas que vamos a buscar ahí en la colonia del mar. Voy a hacer un corte al trimestre, voy a ver cuánto dinero se recaudó, saco las utilidades y esas utilidades las convierto en material de construcción específico para cada familia. Esto es un eslabón. Yo en este momento encuentro a EURT generando esta lata, a Remy Cárdenas haciendo este fabuloso arte de puño de vida con el hashtag Forza México, al proveedor alemán que se suma a que realmente pueda haber una donación fuerte en el ingreso, que sé que es un té de primera calidad, que no está, pues, que realmente está casi siendo donado, está a un precio bajísimo para que la gente lo pueda adquirir. Y esos tres eslabones de la cadena son los que la inician. La siguiente parte está de ese lado de donde nos están viendo ahora. Está en las cafeterías, está en los restaurantes, está en las tiendas, está en cada persona que decida, ya sea para su casa o su negocio, llevarse esta lata conmemorativa que se vuelve, aparte de un objeto que demuestra la esperanza y la unión de los mexicanos, algo que te va a llenar de bienestar. El tema de las estrellas y de los sueños me pareció fascinante porque creo que es un momento de abrazar la esperanza, de creer, de construir y actos como este, pues, nos invitan a todos a dar lo mejor de nosotros. Por eso, al hablar de esta cadena, pues, reitero que la parte más importante, pues, son los eslabones que vienen y esos están de esta ola cámara, ahorita que tenemos, pues, las redes sociales, los medios digitales para comunicarnos, pues, es momento de compartirlo. Bueno, y yo los invito a que estén muy al pendiente en la página de Eurote, eurote.com.mx y también en Facebook y en las redes sociales de Eurote, porque ahí podrán estar siguiendo, pues, todo lo que se documenta y teniendo acceso a toda la información que se genere de esto, así como yo creo que también, pues, en algún momento, pues, daremos a conocer quiénes participaron, quiénes han apoyado. Por nuestra parte, Entradex Exposiciones, Expo Café se suma y vamos a lanzar a la par que Eurote un comunicado para que la gente que nos sigue en nuestras páginas, pues, pueda tener acceso también a esta información y que se sumen a Libia. Claro. Vamos a poner quiénes están vendiendo la lata, dónde la pueden encontrar, para que, pues, sea fácil, ¿no? La pueden encontrar en nuestra tienda en línea, claro, pero también la van a encontrar físicamente, esperamos que a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Me gusta mucho que se haya una específica, que creo que es una parte que todos debemos abrazar, o sea, ya pasó la parte de, pues, de donar todo lo que había. Hay que ver quién lo necesita. Y fíjate que ese es un tema muy fuerte, Olivia, porque al ayudar, a lo mejor, al ayudar a gran escala no nos damos cuenta si junto a nosotros, un vecino, una persona que por pena no diga algo, lo está pasando muy mal, así que es momento de dar ayuda específica. Y en este caso, pues, la Colonia Tláhuac, y creo que Colonia del Mar, va a estar muy agradecida con esto. Ustedes pueden mandar un pedazo de su corazón al adquirir esta lata y, bueno, pues, sumarse a esta cadena de Fuerza México con Neurote. Es una época en la que los regalos, el brindar algo bello o algo con amor, algo con calidad a las personas que amamos, pues, está presente. Y qué mejor que hacer algo que tenga, pues, un sentido y una causa como apoyar y reconstruir todo lo que haga falta en la Colonia del Mar, en Tláhuac. Así es. Así que, Olivia, pues, yo te agradezco muchísimo esta charla. Para mí siempre es un deleite venir a platicar contigo, porque estás llena de ideas, pues, de innovación, de mucho, pues, de mucho movimiento en cuanto a la cultura del té, y creo que la cultura del té también abraza siempre la generosidad. Y tú eres una mujer generosa. Gracias, Alfredo. Sí, pues, es todo nuestro equipo. La verdad es que es el gran equipo que tenemos en la Europa, que entre todos nos sumamos a hacer proyectos bonitos, proyectos increíbles y, en este caso, pues, incluso altruista, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de hacerlo y esperamos que todos se animen a comprar nuestra lata de Fuerza México con un rollo Sweet Dreams para que sigamos soñando con un México mejor. Soñando con un México mejor. Y, amigos, yo los invito a tomar esta inspiración. Para mí siempre Olivia ha sido una mujer que me inspira en lo que hace, en su historia personal, en su historia profesional. Ustedes, amigos, súmense e inspírense también porque hay muchísima gente que nos necesita no a uno, sino a todos. Hay mil maneras de ayudar. Aquí les presentamos una carta muy fuerte que Eurotea puesta. Así que abracémosla y vamos a apoyar compartiendo una taza de Rooibos Sweet Dreams con Eurotea. Muchísimas gracias. Gracias, Olivia. A ustedes.